Varias son las problemáticas con las que deben lidiar los residentes del Barrio Azul de esta ciudad de San Francisco de Maltorís, de acuerdo con las declaraciones dadas por Carlos González, presidente de la Junta de Vecinos de la referida localidad. Nosotros tenemos problemas de las casitas que el INVI comenzó a hacerlas, mas sin embargo eso está paralizado y estamos esperando para que vengan de nuevo a iniciar los trabajos aquí de las casitas que fueron recientemente empezadas para construirlos. También tenemos el problema de la basura, el río Jaya, a la persona se le dice que la basura viene tres veces, el camión pasa por ahí, como quiera la siguen tirando a la orilla del río Jaya. Además de la paralización de la construcción de la vivienda de damnificados por los huracanes María e Irma y la contaminación, afirma los Juegos de Azar constituyen una mala distracción para los jóvenes y menores de edad del sector. Y es la situación que tenemos nosotros aquí con los Juegos de Azar, especialmente con los Juegos de Dao, le estamos pidiendo al general de aquí que se dé su huertecita aquí en el sector del Barrio Azul principalmente, donde la juventud, principalmente el adolescente, dejan de trabajar, dejan de estudiar, dejan de hacer las cosas para estar metidos ahí en el Juego de Azar. Para Inutene, Joan Cordero.